Tema número 4, las TIC y la educación superior. Con la instalación de las TIC en las aulas de las diferentes universidades, ya sea por motivaciones de los profesores y que en ocasiones han sido financiadas mediante adjudicación de proyectos, son estas iniciativas que han permitido, según Ferro, Martínez y Otero, la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos que permiten desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas que dan cabida a la realización de diferentes actividades innovadoras para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bajo este prisma surge la idea de aprovechar la potencialidad de la web, la que permite el desarrollo de estrategias didácticas y de alfabetización de las TIC en los profesionales universitarios en formación. A continuación presentamos algunas de las herramientas web más utilizadas en la educación superior como herramientas educacionales. El blog es una herramienta de información que tiene dos niveles de participación, donde el autor, que es el profesor, por ejemplo, escribe las entradas y artículos y los usuarios o lectores, que son los alumnos, deben participar escribiendo comentarios sobre lo publicado. El blog es similar a elaborar un portafolio digital y es un instrumento de gran valor educativo para un modelo basado en la construcción de conocimientos. La wiki, para Moreno, es un documento que tiene estructura hipertextual, ya que es de autoría social colaborativa y es un documento dinámico y que tiene un registro de las participaciones. Esta herramienta puede ser considerada como un espacio de creación de conocimientos porque permite leer, escribir, comunicar, dialogar, colaborar y opinar sobre determinados temas de interés para la asignatura. WebQuest es una actividad de investigación donde se busca el desarrollo de las capacidades intelectuales. El profesor es el encargado de generar metodologías necesarias para que los estudiantes averigüen, cuestionen y construyan su propio conocimiento. Una WebQuest se compone de 6 partes. Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión. Podcast es un archivo de sonido en formato MP3 o en OGG que se sube a internet para que los usuarios puedan oír el archivo. Es una herramienta útil para trabajar la comprensión auditiva y la expresión oral. Redes sociales educativas son canales de comunicación como NINC, Groupies o SocialGo, entre miembros de una comunidad educativa donde se puede desarrollar el sentido de pertenencia. Permite la circulación de información y compartir recursos. El uso de medios tecnológicos y algunas herramientas web son sin duda un elemento motivador en las clases de todos los niveles educacionales.